Luego que tengamos esa reunión, entonces viene un proceso de revisión por parte de todo el material que se va a trabajar, porque en las mesas se van a trabajar con actas, se van a abrir manetines, se sacan papeletas, se van a contar una a una las papeletas, pero simultáneamente hay lo que se llama los votos añadidos a mano, que es un proceso paralelo que ocurre simultáneamente, pero en otro lado del salón, esos son los votos que se emitieron de personas que se añadieron a las listas y que las papeletas están selladas en sobre. El proceso es que se saca de la urna la papeleta en sobre, se verifica que ese elector tenía derecho a votar y se certifica que tenía derecho a votar en ese lugar, entonces se abre el sobre, se saca la papeleta, se cuenta la papeleta, se adjudica la papeleta, aquella que no tenía el derecho a votar, pues se descarta, no se cuenta ese voto. Ese es el proceso añadido a mano, simultáneamente unos van trabajando, se devuelven al maletín, se sella el maletín de nuevo y pasa a la mesa que le corresponda de su precinto, su área. Ahí otros observadores vuelven a abrir el material y si entonces se concilia el voto que se dio el domingo con los añadidos a mano y se va tabulando diariamente, nosotros estamos mostrando informes todas las tardes de cómo va la votación y cómo ha cambiado desde el momento original del domingo. De manera que cuando terminemos el proceso vamos a ver conciliados el registro de electores con las actas, con el acta de incidencia, que es otro documento, y con las papeletas que se cuentan una a una. De manera que no va a haber margen a errores. Nosotros les aseguramos al pueblo popular que cuando terminemos el proceso, el comisionado de ellos nos vamos a parar de cara al sol a demostrarle que el proceso se hizo de conformidad a la ley, de conformidad al reglamento del partido, nosotros hemos examinado las actas y podemos establecer que el proceso se dio de conformidad a los reglamentos. No hay materiales, no hay maletines desaparecidos, el 100% están aquí, están bajo custodia, todos están sellados, las papeletas, las actas, los funcionarios van a estar aquí, o sea, lo vamos a hacer como Dios manda. El problema fundamental, la gente se preguntará por qué se ha tardado, no es que se ha tardado, es que tenemos, esto no es una elección que ganó un candidato por miles de votos, aquí tenemos un virtual empate, y esto se va a decir en los votos añadidos a mano. Para que tengan un ejemplo, porque esta mañana leí a mi buen amigo, el exgobernador Aníbal Acevedo Vila y el expresidente Héctor Luis Acevedo, hablando de que estas tardanzas en los procesos de contenido crean incertidumbre. Aníbal Acevedo Vila fue un recuento para la gobernación que tardó mes y medio. Pero Héctor Luis Acevedo fue un recuento para la alcaldía de San Juan, que tardó casi dos meses. Ambos casos terminaron en la Corte Suprema. En el caso de la Cámara, en 1980, el pacto Vila-Colbe, que mi padre fue presidente de la Cámara, fue precisamente porque el escaño 35 fue al recuento y se tardó un año en resolverse. De manera que esto es parte de un proceso, una votación, donde hay un virtual empate. No es otro punto importante. Esta es la primera vez que esto ocurre en el Partido Popular, porque en la elección de hace 29 años que Héctor Luis ganó la presidencia, él ganó por un 83% de los votos. No hubo recuento de una pela. Esta es la primera vez que en el Partido Popular, para la presidencia, se da un escenario de un virtual empate, es la verdad. Por lo tanto, tenemos que ir uno a uno. El voto ha añadido a mano y ya explica cuál es el proceso. Estos no son papeletas que están abiertas ni se han contado. Así que nadie sabe lo que hay ahí adentro. Y no es porque no se sepa, es que están selladas en sobre. Hay que adjudicar primero si tenía derecho para entonces abrir los sobre y contar las papeletas. Y obviamente lo que es el recuento, papeleta a papeleta. Ese es el proceso de la ley del reglamento de durar varios días. La ley del reglamento de durar varios días.